Muy buen domingo para todos, esto es Check-in TV y hoy nos vamos a sorprender con imágenes de Italia. Hoy nos vamos de viaje a la Calabria, a esta tierra maravillosa que nos conquistó el corazón. Vamos a disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de circuitos por ciudades y pueblitos pequeñitos perdidos en distintos lugares que nunca te imaginaste que existían. Así que quédate en este bloque y disfruta de Italia tanto como nosotros disfrutamos de este viaje. El astroturismo en Córdoba invita a disfrutar de la maravillosa experiencia de observar atentamente el cielo estrellado donde conviven el pasado, el presente y el futuro. Estamos aquí en Piso, en la parte de la Costa de los Indios, que empieza desde aquí y llega hasta atropear. Desde aquí hay más o menos cinco minutos para llegar al centro histórico de Piso. Piso es un pequeño pueblo que tiene sus tradices en la historia de los turcos y también en la historia de Napoleón. Está rodeado de muras porque al empezar era una cárcel donde estaban los prisioneros y después de venir un castillo que ha hecho su historia, el más conocido en el periodo de Napoleón con Murat, donde se dice que fue matado aquí. Para ver Piso, esa es la primera etapa que podemos ver, la iglesia de Piedigrotta. Fue construida al final de 1600 por un pintor local que se llama el señor Barone. Y después su hijo y también el sobrino terminó al final de 1800 más o menos. Aquí va a haber estatua escoltida directamente en la piedra. Esa es enfrente a la playa y se cuenta que fue un recuerdo hecho para la premisa de los submarinados y habían hecho un problema en el mar enfrente aquí, donde se mezclan la realidad y las religiones. Estamos en el centro histórico de Piso, atrás tenemos el castillo de Murat, que es la atracción más importante del centro histórico y de la ciudad en particular. Aquí se cuenta que Murat fue matado. El castillo fue hecho en el 1500 más o menos, en el periodo histórico y fue la colonización de los Borbones. Nació como una cárcel, no es muy grande, es pequeñito y tiene muchas chelas pequeñas. donde estaban muchos de los traductores de la patria del castillo, es un museo. Está abierto todo el año, desde enero hasta diciembre. En el verano tiene más horarios y tiene también las horas de la noche, desde la mañana a las nueve hasta la noche, a las dos o tres de la noche, porque hay mucha gente que va caminando por el pueblo. El castillo histórico de Piso Calabro no es grande, es pequeñito y es todo de calles pequeñas que van a encontrarse con bares, restaurantes y también tiendas de todo tipo. La particularidad de esta tierra, de este pueblo, es el tartufo, que es una particularidad de aquí, es un helado que es hecho o que tiene un corazón de chocolate líquido. Y en el momento que va a comer el tartufo, todo el chocolate llega a la garganta dando un gusto fantástico. Si venís aquí en Calabria, con Master Group seguramente, es una etapa importante y todo el mundo tiene que descubrir la belleza del Castillo de Murano. Hola, buenos días, soy Agustino de Mastro, Tutor Operator y bienvenido a Etropea, la ciudad más conocida de las costas de los Vieros. Es la perla del Mediterráneo aquí. Es la más conocida porque en el año 2021 fue proclamada la ciudad Borgo de Borghi para una red nacional italiana que es la RAI, donde participaron todos los borgos más bellos que tenemos aquí en Italia. Y Etropea ganado fue la primera en la clasifica nacional. Es un pueblo pequeño. De todas las terrazas que nos vemos por aquí podemos ver el mar, la playa. Aquí, por ejemplo, tenemos el puerto de Etropea. Hay todos los días barcos que van a las Islas Eolias. Hay diferentes tipos de excursiones, por ejemplo, hay las excursiones todo el día. Se parte de la mañana a las 7 de la mañana para llegar al puerto y coger el barco. Y después, dos horas y media de navegación, se llega a la primera isla que es Stromboli. Y después se puede hacer una vuelta de una hora y media más o menos en Stromboli. Y después se pasa a la segunda isla que es Lipari, la isla más grande de las Islas Eolias. Etropea tiene un centro histórico que su historia está fundada en la iglesia más grande, que es la iglesia de María de la Bulgaria. La efigie de María llegó aquí de Romania y después todos los habitantes de Etropea habían hecho una promesa para hacer una pequeña iglesia, que al final fue la catedral, la iglesia más grande que hay por aquí. Organizamos más o menos todos los días unas excursiones diarias, que se puede hacer desde mañana o por la tarde, o todo el día también un tour cultural de la ciudad, a ver los museos, a ver las catedrales, las iglesias que están aquí. Y después hay tiempo libre para hacer un tour por las tiendas que estén aquí. Y seguramente comer el helado, que es típicamente artesanal. Los esperamos aquí, en Etropea, para ver juntos toda esa belleza. Somos una cadena nacional de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Creamos experiencias en más de 16 destinos de Argentina y Uruguay. Estamos donde querés ir. Descubrí tu próximo destino a Merian en www.amerian.com Bueno, como todos los años, la idea es juntar a las compañías aéreas con los agentes de viajes en un mismo lugar. Y bueno, generamos este espacio para que las compañías presenten sus novedades y los agentes de viajes estén informados de todos los cambios que se producen, que la realidad es que en el último tiempo han sido muchos. Fue muy positivo. Ha venido más gente que la vez anterior. Calculamos un 25% más de gente, de asistentes. Las nuevas maneras de distribuir de las compañías aéreas hace que las agencias se quieran informar. Y bueno, se notó en las charlas, en el salón, en la asistencia general, que es muy buena, la verdad. Ya tenemos muchos años. Son 37 años de empresa. Es una compañía familiar fundada por Ismael Alonso, el papá de Carlos. Bueno, hoy la dirige Carlos y un equipo humano de muchos años. La verdad que tenemos un equipo consolidado y sin ellos esto no sería posible. La idea de este año es consolidarnos con la operadora terrestre y seguir dándole a las agencias de viajes las herramientas tecnológicas que se necesitan para poder hacer más fácil la venta de un ticket. Invitamos a todos los agentes de viajes del país a que vengan a nuestro workshop de aéreos. Son todos bienvenidos y queremos mostrarles todas las herramientas que tenemos en Tucano que están a disposición de todos ustedes para hacer más fácil la operación. Gracias por todo. Bienvenidos a las salidas Otro Concepto, las más completas del mercado. Grecia y Turquía, una salida que te va a maravillar. Llegaremos a la mágica ciudad de Estambul, la antigua Constantinopla. Una ciudad con una historia maravillosa, llena de mezquitas, con un hotel en pleno centro, en Plaza Taksim, cerca de todos los monumentos principales. Luego de estar estas cuatro noches recorriendo mercados, haciendo el paseo por el Bósforo que está incluido, en un barco privado, vamos a irnos a Capadocia. Para ahorrar tiempo y no hacer un viaje largo, vamos en avión. Vamos a dormir en un hotel de cueva, los hoteles más exclusivos de Capadocia. Van a poder tener un opcional en globo, que las vistas de ahí son increíbles. De ahí nos iremos a Conia, la ciudad de los derviches. Luego de ahí nos iremos a ver los famosos Castillos de Algodón, en un hotel termal para relajarnos, disfrutar y descansar, y poder ver estas formaciones de calcio que son realmente increíbles. Seguiremos a Cusadasi, donde visitaremos la Casa de la Virgen María, la ciudad de Éfeso, unas ruinas increíbles, una ciudad que está casi intacta y que te traslada en la historia. Y de ahí podremos tomar un crucero para poder empezar a disfrutar de Grecia y sus islas. La isla de Padmos, donde visitaremos el famoso Monasterio de San Juan. Rodas, la ciudad amurallada, una ciudad maravillosa. Creta, donde está el Palacio de Noxos, donde surge la famosa leyenda del laberinto de Minotauros. Bajaremos del crucero y ahí sí comienza la Grecia de las Islas. Dos noches en Santorini, con las casitas de colores, uno de los atardeceres más bellos del mundo, en Oya. Y de ahí nos iremos a tres noches en Míkonos, en un hotel exclusivo con playa privada, agua turquesa. Esas playas de Grecia que te enamoran. Para llegar a Atenas, la ciudad de la Acrópolis, en un hotel en el mejor barrio de Atenas. Placa. Y de ahí nos iremos para conocer las famosas meteoras. Estas formaciones rocosas que tienen templos arriba construidos. No vas a poder creer lo que estás viendo. Un viaje súper completo. El más completo del mercado. Con la mejor cobertura médica. Con media pensión. Lleno de sorpresas. Entra en nuestra página www.dopasoyravena.com. Busca las salidas otro concepto y bajate el itinerario. Vení a conocer Grecia y Turquía de la mejor manera. De la mano de Dopaso y Ravenna Viajes. Final del bloque uno de nuestro programa. Así de rápido se pasó. Seguinos en nuestras redes como CheckinTVOK. Y no te vayas. Porque en un ratito hay un montón de buenas noticias y un circuito imperdible para que viajes. Ya volvemos. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como CheckinTVOK.